hola que tal es el Luzga Bainer y nuevamente estamos otra vez en un nuevo gameplay del King of Fighters la 2000 me han pedido que por favor este haga un gameplay del un gameplay de como que se llama de la de esta King of Fighters así que en especial utilizando el bueno no sé no sé cómo que le llaman no sé si es el psycho team o el China team pero aquí vamos ya 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 no era mi intención cercar abajo pero bueno ahí vamos y cómo es que se llama esta vaya utilice abajo si quieres ya 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 bueno al menos le gané ya 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 ahí vamos ya 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 me quedé son agarres me se lo bloquee bueno vida ya esta canción de menú de selección no se me pasa bueno vamos sim vamos vamos a tener y que en su que sea mi strike de esta vez esto me han pedido que 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 como que se llama que los que el rote ahí no 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 y no 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 Le di No sé si ese es el tema Del equipo de Corea Pero puch que suena bien Se anda bien Bueno Ahí me ganó Oh Jun Y Chang Están como Striker No sé si es que suena bien i me esquivo elpolar. me esquivo y le gané bueno vamos con chin vamos con quien su dejamos por último atena y bajo que sea el striker esta vez no me gusta cuando aparece wick ahí está en tiene buenas rolas desde aquí no falla 2 mil men si este es el equipo tienes el tema delicado y varios huye nombre buenos temas no 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 te emborraches si me hubiera ganado por ejemplo por el parque se se mareó puya no entonces leona era el striker lo que me gusta de 2000 es que finalmente a claudia ras le empezaron a poner los pantalones comando no 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 bueno vamos con bravo primero después con quien su después con la tn dejamos a shinde hay un panda de striker bien eso no sabía vuelta batalla linset shingo y no no shingo a 65 y venimaro no 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 ¡No hay algo! ¡Au! ¡Au! ¡Pensé que me había cubierto! ¡Pensé que me había jugado! Ok ¡Ahí tienes it! ¡Pensé! Ahí tiene, Zed. Shingo, Benimaru es el Stryker. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡ Settings! ¡Gracias, Marakari! ¡Ah! Le gané, pero puchi que me bajó casi todo. Estoy en desventaja. ¡Ah! ¡Es que cuando él llega, es que da el golpe! ¡Eso es todo! ¡No puede ser! ¡Me ganó! ¡No puede ser! ¡Me agarró! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Arigatosa! ¡Te ayudará! ¡Uy! ¡Este chingo! ¡Sí que hace reír! ¡Esta vez no se! ¡No! ¡No tengo que cambiar de estrategia! ¡Ya sé, puchica! ¡Ya me ganaste! ¡Segunda vez! ¡Vos fuiste ese que me causaste todo este problema! ¡Vaya! ¡De acuerdo, Tenita! ¡Ya! ¡Strike al Max! ¡Ok! ¡Quien sur rojo! ¡Ok! ¡Tena roja! ¡Shin rojo! ¡Y Bajo! ¡Que sale rosado! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Todo el equipo rojo! ¡Vaya! ¡Shin vos primero! vaya que vaya que en suya tenga que se van a hacer no la voy a tener que llevar así que sea mi mister que ella sea mi strike de esta vez 2 2 y ahí está hay que dolen aunque sí que me está costando Ah, no, 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 no. no puede ser me ganó tengo que cuidarme más de los ataques de Zed no le alcanzó ahí está le gané ahí ya veo quien viene ah, reanimado, chingo ese que está ah, me ganó no, thank you ahí quedaste, venimado, Mikaido bueno, vamos con Shin fue Baio, Kenzu y Athena de Stryker no, Garotin still Garotin no, me ganó okidoki, venim, vamos a ver no, me ganó Sí lots ¡Auch! 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 ¡Ahí está! Pero Puchika me bajó bastante ¡Auch! 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 con lo poquito que me quedaba le gane ya con eso ya es un ganas que un chance y no le quite nada me saco el perfecto de ella no no puede ser me gano y eso porque no les ha sacado poderes de este más que todavía me empuye vaya y está continuamos ah ah creo que era el era el el x era y sin de striker creo que así lo voy a tener que dejar ya lo tenía y me bajó demasiado esta fue la que me jodió la última vez me agarró cuando ya me había ganado y le gané a muchos no les gustó este traje de la 2000 de atena pero a mí sí me gustó a 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 no pero es ¡Suscríbete! ¡Ahí quedamos! ¡Uh! Que me dijeron que tengo que darle fin con este equipo Esa es una de las peticiones Que me han dado Pero puede ser como voy Se nos va a ir del tiempo Bueno mismo VAU, STENNA, KENSOME Y por último SHIND the STRIKER ¡Oh! FIRE! ¡N cuidado! ¡No puede ser! ¡Estoy en desventaja! ¡No puede ser! ¡Gané ya con Poquito! Pero estoy en un asciende en ventaja... ¡Ay no, King! Mi me saco... ¡Oh no! No me saco perfecto, porque le ha golpeé... no puede ser me ganaron vaya de apúrate pues aquí hay que dar máximo tengo que darle con este tengo que darle con este team si no le doy con este team no me van a a a ¡Suscríbete! 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 ¡Auch! ¡Ay, ay, ay! ¡Pensable! ¡Perfecto! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! Puch, me estuve entrenando con Athena y no puedo sacar esa técnica si hubiera podido hazla. 那", ¿le gano tal vez o no? ¡Pues, pongo debajo más! ¡Ah! ¡No, me atrapó! jugar Puchica, si no le ganan Puyo, man Un desmadre por completo bien qué qué y y ese golpe queda con la capa son 7 cero whatever eso quería sacar demonios no me atrapó y 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 ya faltando poco y esa es la formación striker al máximo misma formación es la única manera de ganarle y 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 no quería eso y y y y y y y y demonios no maldita sea es lo único que puedo hacer solamente para terminar esto day quería el morano no quería ese pero bueno que conecte o con el ex out bueno tal vez con quien se le puede bajar un poco más y solamente y así ni a tena lo terminan y no, no pasó eso y aun con el 4% le pude ganar no te mares ahora no te mares ahora pero no me siento así muy cero tu perdiste es que en su todo el gris cero buena y prestig botón al de energía porque es donde canal tener a nivel de judía no te he dejado y aun con mejor un player guardia tiene gente de over the con heidarn porque me un power adiós idiotas de sentir a la campano no sé qué qué, pero qué una mal, una mal, estamos funcionando, qué está pasando nooo y a ver qué no puedes hacerlo tu idiota que le regreso el rayo al satélite eso fue lo que hizo, le regreso el rayo al satélite vao vao dolor está caliente ok en este estado no hay nada que podemos hacer vao va a morir no le puedo dejar hacer eso Kenzo a ver ¿qué? ¿qué fue eso? ¿qué rayos fue eso? ¿qué rayos fue eso? what the hell was that que rayos fue eso que acabo de ver what es así como Kenzo recupera su poder de dragón entonces pues eso fue lo que me querían que es lo que querían que hiciera what the hell pero bueno esta fue esta fue con el con el China Team o Psycho Soldier Team espero que se hagan divertidos y nos vemos hasta la próxima what the fuck